Con la alegre animación de los títeres Tía Campanita y Tío Juancho, niños y niñas de los distritos 4 y 5 de Managua participaron en el concurso La Liga del Conocimiento Forestal, actividad realizada el pasado sábado en el Arboretum Nacional Juan Bautista Salas en Managua. El gobierno impulsa estas actividades a través del INAFOR porque necesitamos sembrar esa cultura forestal que debe haber en cada hogar de los barrios de Managua y no solamente Managua sino a nivel nacional, necesitamos que los niños fortalezcan su conocimiento acerca de toda la flora nacional de Nicaragua, que aprendan a conocer sus nombres, su flora y también su uso que es muy importante para el vivir del ser humano. ¿En cuántas regiones ecológicas se divide el Arboretum Nacional y cuáles son? En cuatro regiones, región ecológica del Pacífico, región ecológica segunda norte central, región ecológica tercera central, región cuarta atlántica. Bueno, esto es importante porque en parte nos hace nuestro conocimiento que se fluyan y que aprendamos más del arboretum, porque la conservación de los bosques es nuestro futuro también para que nosotros podamos vivir más tiempo y más años y cuidar nuestro planeta de lo mejor. Para no destruir el medio ambiente y es bueno cuidar los árboles porque ellos nos brindan oxígeno, nos brindan fruta y también nos brindan sombra. Este encuentro de formación de valores que implementa nuestro buen gobierno promueve el conocimiento de nuestra niñez en los temas ambientales. Esta actividad fue organizada por el Instituto Nacional Forestal INAFOR. Buenas tardes, mi nombre es Campanita, la tía Campanita y yo les mando un saludo a todos los niños y las niñas que les gusta proteger nuestros árboles, nuestros bosques, nuestro medio ambiente, nuestra naturaleza. Es importante cuidar nuestra naturaleza porque en ellos hay unos seres vivos muy importantes que se llaman árboles. Buenas tardes, mi nombre es el tío Huancho, invito a todos los niños a proteger y a cuidar nuestro medio ambiente y depositar la basura en su lugar porque es algo muy importante para cuidar nuestra naturaleza. Gracias, amiguitos. Nobel Arbizú, Marina TV.